Ahí estoy grabando wey, ya nomás saltaba yo Para buscarles acá del leak, esta pega más que tu ex cuando te rechazaban Con esto se te olvida todo, la neta Y tu guacha, ¿qué oyes? Dice que te trajo a ti para... No, no es fuerte, no, no te... Está delicioso Oye, si está bueno, ¿eh? Ya Choco... no, pero coco... Coco, verga, coco Es guti Que rechazaste Onda, ¿cómo andamos? Que cuentan, aquí andamos otra vez en esta ocasión Acá con mi camarada Brian Que se enoja que le diga Brian, su mamá, dice Entonces, en esta ocasión vamos a ir a probar Un mezcal que venden aquí en Arcelia Un mezcal de sabores Un mezcal llamado el licenciado, imagínense ¿Quién será el dueño o el creador de ese mezcal? Ahí en el nombre yo creo que dice, ¿no? Yo creo que el licenciado ¿Quién es el licenciado? Imaginémonos que es mi compita Mario Si no es, pues... Así que se quede la... Hay que se quede la duda Bueno, pues... A los que son nuevos Que ven mi video por primera vez Ahí los invito a suscribirse al canal Sean bienvenidos Y vamos a otra aventura más Probando cosas aquí en Arcelia Ahorita viene mi camarada Brian conmigo Y ahorita va a ir por él Por el Flax Venimos aquí en la moto Como no podemos andar tres ¿Para dónde vas, compadre Brian? Por el Flax Que chingado, Briagatales, eso Sale pues Te grabo mientras te vas Doy porque... Dice Porque yo no puedo tomar Yo no bebo ¿No bebes? Y él... Yo no tomo Y él va a ser tu... Y él va a ser... Ahora sí que... Él va a tomar por ti Él va a tomar por mí ¿Y se trata de putazos? También se mete morir Ya tengo Vale Ya llegó el catador Sí, se construo todavía Su verga Aquí estamos en la casa del compa Mario Mira Aquí también vende mi camarada Neto Hamburguesas Ahí está todo Havaiana, casero Ahí está el número Para los que son de aquí de Arcelia Y vamos a probar tu mezcal A ver ¿Cuál es el que tienes? Mira, tengo Son varios sabores Es maracuyá Chocolate Piña colada Mazapán Muez Si gustas, pásale A ver Te lo muestro Pásenlo ustedes primero Para que los alcance a grabar Le voy a poner una... Saludos carnal Aquí están los mezcales Son diferentes sabores A ver Tú explícame Mario ¿Cómo están? Está el de chocolate De coco Muez Fresa Piña colada Perdón, maracuyá Piña colada Vanilla Mazapán Y café Por el momento Esos sabores venimos manejando ahorita La verdad La verdad Muy ricos Muy cremositos ¿Y en cuánto das la botella esa? Ahorita por introducción al mercado Estamos dando un 180 litros 180 litros ¿Y qué tal? ¿Si se ha vendido harto? Va saliendo, gracias a Dios Va saliendo Es muy rico la verdad Y ha entrado muy bien Aquí a Arcelia El mezcal De sabores El Lick Muy sabroso la verdad El Lick ¿Qué hay? Flaxel Tú eres nuestro catador carnal ¿Ya has probado alguna vez esto? ¿El mezcal? No, la verdad nunca ¿Ni cuando dan en la expo? No, ni salgo en la expo yo Se va a poner Eber ahorita Aquí mi camarada No toma Y trajo a Traje mi gallo Pues yo Yo no sé que sea de ti Pero lo trajiste A ver Mario Pues vamos a calar de una vez Digan ustedes ¿Cuál es el pincel? Mira, no es el No te das golpe Está el sabor Y tiene el mezcal Te gusta Está suave Voy a decir que no es En sí El mezcal puro Tal cual Como este Este sí es el que Ese sí es el que Es el que pendeja Este A ver ¿Cuál es el que más Se vende Mario? Mira, por lo regular Se venden todos Sí, sí Todos están saliendo Pero la preferencia De muchas personas Ahorita están agarrando El maracuyá ¿El maracuyá? ¿Por qué? Porque ahorita El tiempo de calor Y esto es súper muy fresco De ahí Todos Se venden Prácticamente Congelados Y las personas También les Se agrada mucho Que estén Congelados Ahorita los tengo fríos Pero se gusta ¿Cuál es el de coco? Según El de coco Es este Este es el de coco ¿Y a ti ¿Cuál te gusta más? El de maracuyá? Sí, gente Me gusta Maracuyá Ya he probado todos Fresa Está delicioso Fresa Piña colada También Vainilla Con su hielito Su respectivo Hielito Lo puedes tomar En hielito Vamos con el shot El mero patrón Del canal Este es el de maracuyá Fondo 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 Está suave Tienes agositos Es miedo Es éxito Aquí está Salud ¿Es todo junto? ¿O puede ser Como tú lo gustas Lo vas a disfrutar Sabe Tiene el sabor De maracuyá No No es fuerte No No te Está delicioso Oye, sí está bueno Está delicioso Sí está Sí está chingón A ver El Brian No, casi no El Brian No, no pega Es Es Más que nada El mezcal No pega Te va a pegar A lo mejor tu jefa Sí, es el medo Cuando veas este video No, pero en sí En sí es más el sabor Y el mezcal Ya no La patadita Del mezcal Pero en sí Te digo A la gente Le gusta ¿Por qué? Porque está fresco Está A ver Felicioso A ver Flux Echale Tú eres el Mira Ahora sí te voy a necesitar O hazle como el de TikTok ¿No has visto en TikTok? De un vato que Que se une a Que a primer aroma Que a los aromas Pero ese es el natural Es este Ajá Que Y ya después Que Epa La chingada Pero A ver Tú bebe Y ya Y ya Está Está suave Ey güey Era Era Degustarlo Degustarlo Cayó bueno También Está bueno La neta Está fresco Y ahorita pegó bien Porque está medio caluroso A ver pues Un chingón A ver Mario Pues échate tú También un Un este Yo No me canso De tobarlo El pan le queda bien Y si está bueno Yo ya Te digo Hay personas Que le gusta un poquito Más lo cítrico Que es el maracuyá Hay personas Que le gusta un poquito Más lo dulce Que es el El de chocolate Pero con su Llevo Te digo Viene como raspado Sabe bien Delicioso Yo si quiero Me gustó un poquito Si me gustó El día de hoy Anetamos al Guti Se va a ir En la ruta Se va a ir bien En el camino Ahí si ven Una pasajera Que va de orilla Soy yo Soy yo Y así es como El Guti No salió Del filtro No lo bueno Que va a salir El video El domingo Ahí está Ahí está Está bien Está bien Ya salió El ton de aquí Sí Ya entonces Ya Ya se me fue Todo Aquí están todos Aquí está el de Chocolata Chocolata No pero coco Coco Verga Coco Egot Egot Que rechaste Egot No haces el de chocolate Ahí está el de chocolate Y ahí están los sabores Aquí están los sabores Mira El Lick Mezcal de sabores El Lick A lo mejor Seré ingeniero El que está haciendo El mezcal El mezcal Para que no les quede duda De quien Sería potente Este si se ve Medio cabrón Este es el Siguakio Este es el de pechuga Este es el de damiana Y este es el de cannabis 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 Es lo que Todos pensamos Que es de hierba Sí, así es Es el de ahorita Que está entrando El mercado también Y está también Está rico ¿Y ya te has empegado Tú alguna vez Con ese mezcal? Sí ¿Con cuántas asitas? Con esta No digo Con unas Con una botella Entre dos Si te empegas Por lo regular Yo soy más de mi agrado Que tomar este Pero ahorita Que está haciendo calor Te digo He tomado con esta Junto con mi esposa Más que nada Por lo regular Y así es, carnal Y cuando gusten Ustedes Aquí Y estas si Ya son más caras Sí Sí Ya son un poquito Más caras Ya se Bueno Ya me lo voy a acabar A ver cuántos flags Ahí está Ahí está Como Bonice Papá Oye Sí está bueno Está rico Te digo Está ¿Quieren Te otro Flags? Porque sí Está Y tú Guacha ¿Qué haces? Dice que te trajo A ti Para que Todo lo que Le fuera a recibir Él Tú vas a recibir Es el que le llaman Pues el natural Fíjense Cómo son las cosas A mí Si tuviera Probando Agua Este Natural De maracuyá No me gusta A mí Pero como trae alcohol Está chingón Ayer vi una Una imagen Una promoción De Leap Ahorita nosotros Lo vamos a mejorar Donde sale una modelo Posando con el mezcal Está bien ¿A quién la van a buscar? Pues Yo quisiera que tú mejores Esa comercial A ver Promocioname ¿Cuál? ¿Cuál? Mario A ver ¿Cuál es la que menos se vende Para que te la promocione? Es que por lo que Todo se vende Sí, sí, sí A ver Todo se vende Todo se vende Elige una para que Para que promocione Acá mi camarada Para que demuestremos Que Ya agarró Buscarles acá del league Esta pega más que tu ex Cuando te rechazaban Con eso se te olvida todo La neta Es más Si se te olvida todo Ya te das cuenta Que estás en el anexo Papá Si tú no lo pruebas Y si no te pega Ya Vete a otro lado Papá Busca algo Pero esto Esto ni de pedo Se te va a quitar De un momento a otro Porque está Jalador Y buenísimo Está fresco La neta Los mezcales fríos Y si pegaron Bueno Ahí estoy grabando Ya nomás Ya está pues Mario Nos despedimos Gracias por haber venido Aquí ya saben De este rico mezcal La verdad Se lo recomiendo Totalmente Todos Tienen un sabor Muy especial Y como dice Aquí no Tienes Alguna pena Que Que olvidar Porque se te olvida Se olvida Se olvida Porque se olvida Ok Ahí vamos a dejar Los números De teléfono Ahí en La descripción Del video Y aquí estamos Con Los mezcales El link El link ¿Qué es Flax? Ya venimos contentos Si era Vengo caminando chueco Carnal Si ve No No se nota Creo ¿Qué puedes decir Acerca del mezcal Brian? No veo Pero se ve Que está bueno Así como Escarchadito Así como Hielito No lo pruebas Porque no quieres Pero esto Aquí no termina Ahorita vamos a ver Que efectos Tiene El mezcal El link Así que Al ratito Vamos a llevar Esta botellita Para que Me la voy a tomar Con unos amigos A ver Que pedo A ver Que opinan Del mezcal El link Sale amigos Amigos Vámonos A invitarles Un pegue A los camaradas A ver Que es lo que nos dicen De el mezcal Vamos a andar Dando muestras Como en la expo A ver Pruebelo ¿Qué tal está? Tiene alcohol Mucho Salud Quiero que pruebes Este mezcal Pruébalo Pruébalo Ah la chingada Ya se acabó Ya vamos Por el último Pegue Ya Lo invitamos Aquí con unos camaradas Y pues ya Estamos en el último Short Muy bueno 100% recomendado Ya estamos Buenísimo Me despido Acá Con la vista Casa Santo Tomás Miren El Sosco Ahí nos vemos Y me despido Por este último Short Que me sigan El ángel Que dice Que ahorita No lo perdieron Y por el último El torino Y por el último